En esta finca experimental se desarrolla una técnica de cultivo tan innovadora como ecológica, especialmente útil para la fresa. Estos operarios del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía utilizan el calor del sol y abono natural para desinfectar la tierra, prescindiendo de químicos. No solamente estamos hablando de una técnica que sea como un método de biodesinfección del suelo, sino que además estamos incrementando, por así decirlo, la vida del suelo. Abonan con un estiércol tan fresco que aún está en descomposición. Este es de gallina, por la abundancia en la zona. Riegan para que el suelo esté húmedo. Después, la tierra se tapa con este plástico. Sellada herméticamente, permanecerá un mes. El estiércol, al descomponerse, emite gases que acaban con los hongos y las malas hierbas. Y además... Por otro lado, estamos incrementando la temperatura de ese suelo, con lo cual estamos predisponiendo a que esos patógenos estén más susceptibles de ser atacados. Los gases del estiércol, el calor y la falta de oxígeno desinfectan el suelo y lo enriquecen, pero ¿se puede aplicar la biosolarización a cualquier cultivo? A cualquier tipo de cultivo que podamos tener durante el verano, o por lo menos durante los meses de más temperatura, el suelo libre para poderlo realizar. Como el de la fresa. En Huelva hay 7.000 hectáreas dedicadas a su cultivo, un negocio que ha facturado en la última campaña 300 millones de euros. Para estos productores está especialmente dirigida la investigación. Se vayan convenciendo ellos mismos de que puede ser una alternativa más dentro de su manejo de la explotación. Una alternativa ecológica que permite reducir el uso de químicos.